Bueno, ¿en qué estábamos? Mundo del espectáculo. La vida tiró. Bueno, nada, ¿qué vas a hacer hoy, Ari? Vamos a cortarla. Ahora después, ¿verdad? Sí, hoy voy a estar esta mañana. Decidí estar más tranquila. Ah, muy bien. Una nueva etapa en tu vida. Le pedimos separadas. Voy a estar más tranquila hoy a la mañana. Eso es lo que me da. Muy bien. Pero, ¿qué le pasa? ¿Se casó Sirio? Sí, estoy re feliz, re contento, porque hubo casamiento. ¿Por qué estás contento? Hubo fiestas, porque van a ser felices. Jessica Sirio y Martín Taurralde. Muy bien. Se casaron por el Seiza. Tuvieron pocos políticos, dicen, muchas farándulas. Sí, no fue ni Scioli ni Maza, pero vamos a tener imágenes para mientras... Vemos las imágenes, yo te voy contando. ¿Y qué estuvo? No, no estuve invitado, no estuve, pero estuvo fantástico. Ahí tenemos las imágenes, como Jessica Sirio, después de la ceremonia, porque no se casaron, porque ella se casó dos veces antes. Entonces hubo como una bendición de alianzas con él. Ella estaba hermosa vestida, chicos. Muy linda. Muy linda. Él estaba clásico, algunos le criticaron el tema de la corbata, pero estaban bárbaros los dos. Muy bien. Una fiesta para 150 invitados. Si bien no fueron, tal vez, algunos políticos, hubo mucha gente de la farándula. El vestido... Si no me atendés, me voy a enojar. Esa, fantástico. Estaba muy lindo, por eso digo. Muy lindo. Vos fíjate que tiene un falso... Tiene una transparencia. Tiene una transparencia que era para sujetarla. Es decir, Vivi Busteyn, una diseñadora argentina. También hubo un segundo cambio, que era un vestido más sencillo, corto, para bailar, para festejar. Y bueno, entre los invitados de la farándula, ¿quiénes estuvieron? ¿Quién? También estaba Graciela Alfano, también estaba Flor de la B con su marido. Muy bien. ¿Quién más estaban? A ver, ya te digo. A mí, a otra chica que trabaja acá, me parece. Estaba Alejandra Maglietti, que estaba bellísima, muy linda. Estaba Flavio Mendoza, Gisela Bernal y Ariel Diwan. Estaba Verónica Barano. Estaba Victoria Banucci y Matías Garfunkel. Estaban sus amigos Fernando Burlando y Barbie. Y muchas, Pamela David, y mucha gente más. Mucha gente festejaron esto hasta altas horas de la madrugada. Estuvieron los Agapornis. Sí. Estuvieron muchísimos. ¿Quién más? Pero también hubo otro grupo. Sí, el otro grupo. Los auténticos decadentes. Estuvieron que la rompieron. Lo pasaron muy bien. La rompieron. La rompieron. Yo no pude ir. ¿A vos te invitaron? Sí, no pude. A mí no. No, vente a ir. No, yo no conozco. Bueno, chicos, no se van a tomar ahora la luna de miel, porque ya están bailando. Él tiene compromisos, los van a dejar para madalas. Más adelante. Pero, ¿sabés? Desde acá, desde que mañana le decíamos a Jessica y a Martín, todo lo mejor. ¡Bien, amor! ¡Te vas a ver muy bien! ¡Bien, amor!